Tanya Cushman Revisorio 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 Una vez, yo caminaba por una rista afilada en el cielo. Mi meta, la cumbre de la montaña más alta del mundo. ¿Qué está allí? Para dar a ustedes una idea de la escala, esta es una de mis compañeros. Y esta es la ruta rápida a Nepal, un desnivel de 2.000 metros. Y aquí es la ruta directa al Tibet, un desnivel de 3.000 metros. Y lo único que tengo que hacer para llegar a la cima está caminar por esta arista a lo largo de un sendero estrecho como una bota. Y esto en sí no es muy difícil. Hay criestas en los perineos que son mucho más duras que este. Y no necesitas una caída de 2.000 metros para matarte. 20 metros son suficientes. Pero, sin duda, una caída de 2 kilómetros provoca unas sensaciones interesantes a tu estómico. Pero, en el Everest, el riesgo más común no viene de la montaña. Los riesgos dramáticos como avalanchas y tormentas no ocurren muy a menudo. El riesgo más común viene de nuestro interior. Es nuestra tendencia de descuidarnos y cometer errores. Y en el Everest no hay opción de error. Y esta arista continúa durante horas. Pero, finalmente, miro en todas las direcciones y veo que no hay más montaña. La cima de la Everest apenas supera el tamaño de una mesa de comedor. Lo siento, esto no es muy sutil con las fotos. Pero, durante unos minutos, nuestra pequeña expedición de Sudáfrica, del país de sol, surfing y rugby, somos las personas más altas de la Tierra. Estamos sentados en el techo del mundo, en la cima del Everest. Hemos escalado durante nueve semanas para llegar hasta aquí. Hemos sobrevivido lo que hoy se conoce como la peor tormenta en la historia del Everest. Una tormenta se había llevado a ocho alpinistas de otras expediciones. Y después de la tormenta, todos los otros equipos nos aconsejan abandonar. Dicen que el tiempo está inestable, que se debería cortar polo sano y volver a casa. Y es tentador seguir la bandada cuando avanzan a la cima. Y es tentador seguir la bandada cuando huyen a casa. Pero, si podemos sobrevivir a la tormenta, quizás podamos llegar a la cima en buenas condiciones. Quizás, en contra del consejo, decidimos intentar una vez más. Y mientras volvemos a subir a la montaña, recibimos una llamada telefónica muy importante. El presidente de Sudáfrica, Nelson Mandela, nos llama para animarnos. Había llamado para decir, estoy orgulloso de vosotros. Por probarlo de nuevo, yo sé que lo podéis conseguir. Y los sudafricanos le veneramos como a un Dios. Y cuando te llama Dios por teléfono, y te dice que lo puedes conseguir, vale, no te quede duda. Estamos tan motivados. Vamos a atacar la montaña, conquistar la cima y plantar la bandera. Y ahora hemos triunfado. Lo que estamos en la cima, no somos los únicos celebrándolo. En el campo base se monta la gran fiesta. En Sudáfrica, la noticia se ha extendido por todos los medios de comunicación. Tenemos una conexión en directo desde la cima y hablamos con una estación de radio en Sudáfrica. Y lo primero que hacen es conectar por radio con mi madre. So me llega la voz de mi madre por la radio. Cariño, cariño, ¿dónde estás? Puedes ir al fin del mundo y no puedes escaparte de tu madre. Pero en realidad era un momento tremendamente emotivo el hablar con mi madre mientras Elia está sentada en nuestra casa en Johannes Bergo y yo en la cima del Everest. ¡Qué éxito! Todo el mundo está orgulloso de mí desde mi madre hasta el presidente Mandela. No obstante, de hecho, la cima del Everest es una decepción. Semanas de escalada, meses de preparación para ver un montículo de nieve. Lo que realmente es emocionante es la vista. Estamos tan altos que podemos ver la curva que hace la Tierra. Vemos centenares de montañas, ninguna de las cuales llega a la altura a las que encontramos nosotros. Y eso sí que da satisfacción. Contemplé esos montaños y vi futuro. Formé parte de la expedición por casualidad. Mi jefe me invitó a última hora como la mujer representativa del equipo. Nadie esperaba que alcanzaría la cima. Ni siquiera yo. Aunque me encantaba la escalada, el Everest no fue la ambición de mi vida, no fue el sueño de mi infancia. Nunca me había imaginado que fuese capaz de subir la montaña más alta del mundo. Me equivoqué. Allí en la cima me di cuenta de que muchas de las limitaciones en mi vida eran impuestas por mí misma. Que insistiendo a poco, muchos de ellos desaparecían. Podría esperar llegar a más. Y en el mejor de los mundos, allí es donde acabaría, en nuestro momento de éxito. no obstante, la cima no es el fin de una expedición. Una cosa es llegar a la cumbre, otra es volver a bajar sanos y salvos. somos seis que subimos a la montaña y no usamos cuerdas. Nuestros escaladores más fuertes van adelante para aumentar la posibilidad del éxito. Al bajar, me encuentro con el último de nuestro grupo de seis, Bruce, que sigue subiendo. Soy la primera en encontrármelo y le dijo, Bruce, lo hemos conseguido, vamos a casa. y Bruce me dice, no. El tema con Bruce es que mide casi dos metros y es un tipo fuerte. Cuando Bruce dice que no, es que no. Así que le damos todo el oxígeno que nos sobre, nos aseguramos de que funcione su radio y quedarnos en esperarle en el campo más alto. el primer lugar donde podríamos esperar con seguridad durante un periodo prolongado. Al cabo de unas horas, nos llama por la radio. Está en la cima. Bruce ha estado soñando con el Everest desde los nueve. Treinta años más tarde, lo ha conseguido. Se hace esta foto con su cámara, se queda solo unos minutos en la cima y antes de salir, dice que nos llamará por radio mientras baja, manteniéndonos informados sobre su progresión. Así que esperamos. Esperamos toda la noche. esperamos toda la mañana siguiente. Al cabo de dieciocho horas de esperar, se nos acaba el oxígeno y no te puedes quedar allá arriba sin oxígeno. Después de dieciocho horas de esperar, salimos sin él y no sabíamos qué pasó. En veinticuatro horas, nuestro triunfo había cambiado a tragedia. Y esta historia tiene un epílogo. El siguiente grupo en subir por esta arista afilada no lo hace hasta un año más tarde y encuentran a Bruce sentado allí con su oxígeno, su radio. Así que seguimos sin saber qué pasó. Pero me doy cuenta que es muy fácil utilizar el Everest como metáfora para alcanzar metas, conquistar simas. Estamos viviendo en una ciudad enfocada a un objetivo. Medimos nuestro propio éxito, el éxito de cada uno mediante los objetivos alcanzados. Pero los escaladores hablan de la fibra de la cima. Es cuando ansías tanto al alcanzar el objetivo que empieces a tomar realmente algunas decisiones equivocadas con tal de alcanzarla. No sé si la fibra de la cima mató a Bruce, pero un número desproporcionado de escaladores mueren en el camino de regreso de la cima. Parece muy obvio que conquistar la cumbre es el objetivo primordial de alguna expedición. Y lo es. Pero hay otro objetivo también, llegar vivo a casa. Y se puede perder de vista ese otro objetivo. y eso no es solamente aplicable a expediciones. Toda empresa que persigue un beneficio a corto plazo a costa de la integridad a largo plazo tiene tiene el mismo problema. Los bancos que dan créditos arriesgados esperando conseguir beneficios rápidos. Los gobiernos que gastan dinero prestado para tener a los votantes contentos. en la montaña tú vuelves y los otros llegan a la cima y te llaman un fracasado te llaman un cobarde tú vuelves y todos los demás están muertos y te llaman un gran líder y cuando tienes que elegir no puedes estar seguro. Necesitamos comparar objetivos inmediatos con metas y planas a largo plazo. Necesitamos saber lo que realmente es importante no solo ahora sino dentro de cinco años dentro de 50 años. Y la respuesta no está quedarse en casa y no toma ningún riesgo. Tenemos que reconocer que hay riesgos en todos los aspectos de la vida. Todos nosotros moriremos tarde o temprano. tomar riesgo parece fundamental al espíritu hermano. Superar obstáculos para descubrir nuestro potencial es muy gratificante. Y esa curiosidad inquieta, esa pregunta puede hacerse, es la origen de todos los logros humanos. Yo cuando hablo con mis audiencias del mundo del negocio, le dijo que no importa lo inmensa que sea la montaña cuando tú encuentras a su sombra, no hay ninguna montaña insuperable que no podamos escalar. Y es verdad. Pero ¿por qué quieres escalar una montaña? Un error grave es intentar un reto como Reveillez sin tener una idea clara de por qué quieres hacerlo y lo que esperas lograr. No es un juego o algo impresionante para tu currículum. Cuando tomamos un riesgo calculado lo arco porque creo que hay una recompensa que vale la pena. Me encanta la escalada Las montañas una vida de desafío. podemos conseguir grandes retos si lo intentamos desde un conocimiento profundo de por qué queremos hacerlo. Qué esperamos ganar y por qué será beneficioso. No sólo aquí, ahora y para nosotros sino para el futuro y para los demás. Gracias. Gracias.